De cara a la final de la conferencia centro de la Liga de Fútbol Americano Profesional, la cual se disputará entre los equipos mayas y mexicas, José Antonio Vázquez Ojeda, receptor de mayas, comentó que fue difícil llegar a las finales, pues aumentó el nivel de competencia del campeonato. El camino ha sido un poco difícil, pues ya que el nivel de la liga cada vez aumenta, ya no es dominante solo un equipo o dos, creo que la competencia ha aumentado, y bueno, tanto es así que perdimos dos veces en la temporada, y eso es lo que nos ha costado. Las dos temporadas anteriores, mayas dominó la LFA, consiguiendo en ambas ocasiones el campeonato, sin embargo el crecimiento y consolidación de la liga propició que la competencia sea más pareja. En este tercer año de la liga, el Imperio Azul perdió en dos ocasiones durante la temporada regular, situación que los orilló a trabajar más duro para volver a aparecer en los play-offs. Pero hay que ganar este juego, que es contra mexicas, para poder pensar ya nuevamente en el título. El encuentro entre mayas y mexicas tendrá lugar el domingo 15 de abril, en el Estadio Jesús Martínez Palillo, a las 15 horas. Con información de Fabián Carmona e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.